A veces te extraño los días, pero solo cuando hay luz, solo cuando sale el sol A veces te extraño por las noches, solo cuando son oscuras Y cuando no sale la luna Favorito instante, solo dejo de extrañarte Hoy no dejo de extrañarte, si estás solo instante, solo, solo dejo de extrañarte Cuando estás junto a mí Favorito instante, solo dejo de extrañarte Cuando estás junto a mí A veces te extraño por momentos, solo cuando se detiene el tiempo Cuando yo feliz me siento A veces te extraño Estoy consciente, solo cuando respiro Solo cuando suspiro A veces te extraño Estoy consciente, solo cuando suspiro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!